Equipamientos inmobiliarios para tiendas comerciales. Existen una gran gama de cantidades y formas, demostraciones para exhibir el producto comercial. Abordaremos algunos de ellos en este video. Las lamas son paneles que se ajustan a la superficie de pared para poder generar y colocar elementos que restan mucho espacio en el interior de la tienda. Y que pueden colocarse en filas y columnas sobre las mismas a través de diferentes accesorios que permitan poder visualizar atractivamente y de una forma bien definida el producto. Las lamas se encuentran en material MDF con madera reciclada o pueden ser también metálicas y existen diferentes tonalidades para poder colocar en la tienda. La colocación, la organización de estas lamas podrá generar, depende del criterio y creatividad del diseñador, espacios atractivos, visuales donde se realce significativamente el producto. Y no sea el color de la lama, el punto focal, sino el producto en sí. Necesita accesorios básicos. Por ejemplo, aquí hay diferentes accesorios para poder colgar perchas, para poder colgar los elementos de exhibición, los productos. Tenemos para anteojos y tenemos para revistas u libros. Estas son góndolas. Las góndolas son para colocar en el área de la superficie de piso. Y permiten también generar circulación y espacios, subdivisiones en la tienda. Existen de diferentes medidas. Estas serán diseñadas de acuerdo al criterio del diseñador. Y también hay realizadas en material MDF, así como material metálico. Sus accesorios pueden ser ganchos o pueden ser elementos con demostración para poder guindar el producto y colocar el costo. Existen en una forma más limpia para colocación de accesorios a través de unos rieles metálicos. O existen también con lamas para poder generar también más espacio en su área y poder colocar más productos. Los estantes en góndolas permiten poder generar esa transición de espaciamiento y conforme va en altura el estante, va bajando la dimensión de la repisa. Estantes individuales también pueden colocarse en las superficies de pared para poder generar espacios de exhibición y demostración de los productos. Las medidas son estándar, pueden cambiar de acuerdo al tipo de producto y la necesidad de exhibición. Los estantes de vidrio son estantes que permiten crear mayor elegancia y transparencia en la visión del elemento que está arriba con los otros que están un poco más debajo. Los estantes de vidrio pueden ser también de una forma colgada, lo cual va a facilitar y dejar un poco desprendido el producto y generar un diseño interior diferente. Los estantes de vidrio pueden generar criterios de diseño atractivo para poder tener un punto focal o un área diferente en la exhibición del producto. Las góndolas pueden estar también texturizadas con diferentes viniles o materiales que representen una forma X de material o también generar con material real como la madera. Las góndolas también permite poder tener otros accesorios de estantes, de red, de cestas, donde se puede colocar los productos en referencia del tipo que sea. Los estantes pueden venir de forma recta como la primera opción que podemos visualizar y pueden venir en forma de rieles con diferentes inclinaciones para generar que el producto pueda visualizarse depende de las características de su dimensión o más inclinado o un poco más recto. Las mesas y los exhibidores o le llaman vitrinas o áreas demostrativas serán aquellos lugares donde la prenda se puede poner directamente en el área y permiten poder tener un contacto directo más con la prenda, poder permitir tocarla, evidenciar las medidas, la forma, la textura del producto. Y estos elementos son importantes para poder tener esa interacción directa del cliente con el producto. Los percheros serán aquellos espacios que están en el suelo o pueden estar también alineados a pared y tendrán la identidad conforme el estilo que se quiera impregnar en el diseño interior. Podrán ser metálicos, de madera, PVC, plásticos, de acero, aluminio, etc. Y la ventaja del perchero es que puedes tener una cantidad de prendas, en este caso textiles, para poder demostrar al cliente. Y hay accesorios importantes como el porta perchas para poder generar orden dentro de la tienda. Existen variedades de formas, de longitudes, de materiales, según la identidad e impregnación que le quiera dar el diseñador. Esta es una rejilla, una red. Permite poder tener un panel en red metálica que puede exhibir a través de diferentes accesorios, como los que podemos ver de ganchos, bridas, brazos, barra textil o porta precios. Y poder generar una connotación de diferentes productos en red para poder dar su demostración correcta. Los probadores o vestidores serán aquellas áreas especiales para que las personas puedan tener un espacio privado para probar el producto. En este caso puede ser un riel aéreo curvo o rectangular o puede ser una área como la que podemos visualizar con un nodo y vértices de alambre que tienen sus accesorios necesarios, como los ganchos para poder colocar las prendas. En el caso de que se quiera tener un probador bastante ligero en un área reducida de la tienda, pero cuando se quiera contener o colocar o diseñar unos probadores o vestidores tendrán que ser con una identidad de estilo, con una identidad de privacidad y con el espacio necesario y accesorios como elementos para sentarse, ganchos para colgar la prenda u otros necesarios. En realidad el diseño de la tienda dependerá mucho de qué tipos de equipamientos inmobiliarios se colocarán en el lugar, de qué forma, qué contorno se le dará, qué materiales se usará, qué prioridad y qué orden de circulación también se dará. En cuanto a una planta para definir circulaciones y así mismo dar la característica significativa al espacio. Este es un ejemplo de una tienda en la cual ha colocado mobiliarios bastante rústicos con una identidad única entre ellos como es la textura de madera y que a través de estas tiene las demostraciones más importantes de la tienda. Cabe señalar que el diseño interior está muy completo, tiene una secuencia, una inspiración natural y una iluminación directa hacia las diferentes prendas y concuerda el diseño completo del cielo falso con la identidad de los mobiliarios, con la identidad de la naturaleza, alineada a un tapiz, a una enredadera artificial y elementos necesarios para visualización de la prenda, área de recepción, área de caja, área de demostraciones y visualización directa de la prenda. En este otro caso es una exhibición de bolsos en la cual los mobiliarios son tipo vitrina y estos se pueden visualizar de manera externa e interna con una temática importante donde el mobiliario hace la referencia de un tipo de bolso. El mueble es un bolso representado y dentro de ellos mismos está el mismo producto como es el bolso.